Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta Los festejos del grito de independencia en Chiapas serán solemnes y de manera respetuosa, pero sin aglomeraciones, serán transmitidos en toda la entidad. Pobladores de Aldama denuncian incesantes ataques armados desde Chenaló por conflictos agrarios. Mauricio Arguello es el campeón del torneo de ajedrez en conmemoración de la Federación de Chiapas a México. La realidad y el contexto de los museos en la opinión del geógrafo Roberto Ramos en el marco del 36 aniversario del Museo Regional de Chiapas. El presidente López Obrador firmó el escrito que enviará hoy a las 11 de la mañana al Senado para solicitar la consulta sobre juicio a expresidentes. Estamos a diario contigo.